Llegó el momento de unirnos Se abre paso a la imaginación Vibramos juntos al mismo ritmo No se envuelve a todos la misma canción Siente, siente el futuro Siente, siente el futuro Siente el futuro Siente el futuro Siente el futuro Haremos nuevo el mundo Somos esta nueva, nueva versión Nuestra historia es el futuro No se envuelve a todos la misma pasión Un nuevo mundo El comienzo de una era Un nuevo mundo Se han borrado las fronteras Un nuevo mundo Se ha quemado en el mapa Un nuevo mundo Se ha quemado en el mapa Siente el futuro 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.